Bueno, yo me siento bien porque es la satisfacción de haber cumplido, de haberlo hecho bien, de haberle servido al pueblo dominicano por una designación que la permitió el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia José Ramón Peralta. Por supuesto, debo de agradecerle eternamente, le estoy agradecido al Dr. Ramón Alvarado y al Dr. Ventura Camejo. Bueno, hay una cita bíblica, Romano 13.1, que dice que debemos someternos a las autoridades porque las autoridades son designadas por Dios. Y ya yo cumplí con mi rol, cumplí con mi momento de un servicio que fue designado porque Dios así lo quiso. Dios también decidió, definió, iluminó a otras personas para decirles, ya vamos a darle la oportunidad a otras personas. Y bueno, me siento bien, me siento en el deber cumplido y creo que me debo sentir orgulloso porque realmente dejo un legado. Dejo en tres años de gestión una medalla de oro al Premio Nacional a la Calidad, Gran Premio Nacional a la Calidad, algo sin precedentes en la historia de la República Dominicana y finalista al Premio Iberoamericano a la Calidad. Estoy seguro que nosotros obtendremos una medalla en el Premio Iberoamericano. Es decir, que la calidad y la calidez con que se da el servicio en el Hospital Juan Bosch ya no es solo de nosotros los dominicanos, sino que a nivel iberoamericano conocen del Hospital Juan Bosch. Y por esto me siento con la satisfacción de haber cumplido. Por supuesto que todavía yo no he tenido el tiempo de pensar del impacto de no estar acá después de 11 años de servidor público, cuatro de ellos como su director y tres años como director. Y uno es un ser humano y irse a la casa, irse a su casa, sentarse. Y donde estuvimos aquí viniendo todos los días, todos los días, desde cinco de la mañana a cuatro de la tarde, o quién sabe hasta qué hora salir, y no tener la oportunidad de venir, pues entonces realmente la parte emotiva, la parte de la persona, de ser humano, pues verdad que me va a afectar. Pero supongo que eso uno lo supera con el tiempo. Y yo sé que el equipo de hombres y mujeres que trabaja acá en el Hospital Juan Bosch va a garantizar que este proyecto, el proyecto del Hospital Juan Bosch, le siga dispensando servicios de calidad y calidez a los pacientes. Que me siento muy orgulloso porque aunque las autoridades de salud estuvieron siempre a espalda mía, yo lo logré. Logré ganar el Gran Premio Nacional de Espaldas a la Autoridad de Salud. Gané premio iberoamericano con las autoridades de salud a mi espalda. Creo que hice demasiado sin ningún tipo de ayuda. Así que muchas gracias y... Bueno, eso yo no lo debemos cuestionar, porque las decisiones del señor presidente no se cuestionan. Él es el que tiene la presión, él es el que tiene que darle respuesta a demasiada gente. El compañero, el doctor Rodríguez Céspedes, mi amigo, es un compañero muy meritorio, es gobernador, miembro del Comité Central. Yo entiendo que el presidente tenía mucha presión porque él no tenía una oportunidad. Yo lo que soy es un simple servidor público, un simple presidente de un comité de base del partido y lamentablemente el Partido de Liberación Dominicana es un partido ortodoso que se le da prioridad a los miembros del Comité Central, a los miembros de la estructura del partido, por encima a un simple miembro del partido. Así que eso es parte de lo que es el haber político y eso no es ninguna situación, eso es normal.